Aquí están mis chavos, ya vinieron a pedirme consejos acá a los grandotes wey Mis palomitas favoritas, las gratis Hay sushi, hay de todo, mira nada más Aquí puedes agarrar lo que quieras Aquí tragué como campeón, cabrón Yo no pido mis chelas Vamos a ver, que tienen la batuta Sí, los de azul, muchos hijos de p... ¡No luchen en la estuche! ¿Qué traza? Gracias, gracias Y aquí causando sensaciones el escorpión dorado Como siempre Señoras y señores, niños y niños Estamos desde Nueva York Sí, en el Madison Square Garden Esto es el escorpión suelto En la NBA Escorpión dorado, peluche de la estuche y su jugosidad Ahí viene el marcador Si no puedes ver bien, ahí está una telesota Está hasta la madre esto Yo le pido mis chelas Como les digo, wey Lo malo de venir a estos pinches partidos Es que de repente te tocan lugares Bien atrás, cabrón Luego no te dejan ver, wey Me tocaron un pinche asiento todo culero Me engañaron, wey, porque me dijeron que era la fila A La fila A después de los que se sientan ahí para jugar, wey Esos bastardos me mintieron No pinches mames ¿Y yo qué, wey? Creo que aquí van a estar los de la banca A ver, para los que no sepan de básquetbol, wey Les digo, cabrón Estos pinches equipos Jamás ganan nada Haz de cuenta que vine a ver El Cruz Azul contra los Pumas Sí, porque los pinches neoyorquinos, wey A pesar de que es una de las pinches ciudades más importantes de todo Estados Unidos Tienen fama de que no ganan ni madres Nunca, cabrón Nunca La última vez que lo hicieron chingón fue cuando jugaba a este cabrón La camiseta que traigo es de mi amigo del alma Patrick Ewing Ese sí era chingón, cabrón Así así jugaba chido, wey Te rompían la madre La época del Jordan El Magic Johnson Del Larry Bird Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal Sí, aquí vamos a estar junto a la banca de los Dalas Mira, me pusieron aquí, este, vasitos para echarme, este, para hidratarme, ¿no? Que estos juegos son intensos Entonces, uno cuando está grite y grite, pues tiene que estar ahí, este, hidratándose bien Ya vinieron a pedirme consejos acá a los grandotes, wey No, mamá, está bien pinches altos, ni voy a ver el partido, wey, con estos, wey Siéntase, eh Me dieron aquí a este pinche papelito en mi banca, en mi, en mi silla Que no me gustó, ya me hizo encabronar, wey Básicamente dice, pórtate bien, porque si no te vamos a mandar a la chingada Si es que te portas mal, porque estás muy cerca del pinche juego y muy cerca de los jugadores Y si te pasas de verga, te vamos a sacar Si ya saben cómo me pongo, pa' qué me invitan Aquí, no pinches mames, ¿vieron? ¿Me vieron? Salía en la transmisión de la NBA Sí, ese soy yo, aquí estoy Aquí le gritan a la defensa también para Eso, bien defendido De estos partidos, para los que no sepan de básquetbol, les explico Ay, cabrón, no mames La cagaron Estos partidos siempre le quedan un chingo, un chingo, ¿no? Cada pinche canasta vale dos puntos, a menos que la tiren fuera del área, vale tres puntos Y a menos que sea tiros de castigo, tiro libre, vale un punto O a menos que sean los Knicks, que la cagan, y la cagan, y la cagan Mira, palomitas gratis, güey Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Mis palomitas favoritas, las gratis Para los que se vayan a quejar que no estoy grabando hacia la cancha Pues no estoy chingando Estoy chingando porque aquí lo que interesa es el dios del internet Lo que pasa en la cancha, pues se transmite ahí en la televisión, güey Pero lo que yo estoy diciendo, pues no, así que tienen aquí en exclusiva Las primeras, las primeras reacciones del partido ¡Eh! ¡Sácale tarjetita, árbitro! Hamburguesa de atún, no pinches, mami ¡Eso tiene hambre! A ver, ¿qué más hay de comer? Ah, huevo, aquí hay vacas Prime riba, huevo Oh, mames, ve esa pinche vacota, güey Por fin llego a mi sección Y, mira, así que estoy acostumbrado a venir a los estadios Que me den langosta Siento que me estarán almoreando ¡No! Y sushi Venga, defensa Eso Para los que no sepan qué quiere decir defense Quiere decir defense ¡Y la tira! ¡No, mames! Se la metieron Se la metieron Siempre he venido a este tipo de partidos Por lo general ¡Eso, chingada madre! Por lo general me sientan junto a Jack Nicholson Pero hoy el Jack, este No pudo venir Me dijo que Se armaba la La peda al final El after va a ser en su casa Así que al ratito vamos con mi amigo El Jack Nicholson Vamos a ver ¿Qué tienen la batuta? Sí, los de azul Huesos hijos de puta ¡Córtale! ¡Córtale, mi chava! ¡Córtale! Digo, sí, los de blanco Eso, eso, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está lo malo, pendejo Que le tiras a lo idiota ¡No, mames! ¡Venga, la madre, mierda! No, mames Si supieran lo que estoy cantando y bailando Estaría cabrón Pero nos desmonitizan Imaginación Como el partido está bien culero Bien aburrido Cada vez que hace tiempo afuera El DJ entra A echar su desmadre ¡Re papalotando! ¡Re papalotando! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve la chichita! ¿De dónde estás? ¡Paris! ¡Paris! ¡Ay, parisino! ¡Paris, de Francia! ¡Sí, sí! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! Mira nada más Hasta la madre Toda la pincha arena Todo el pinche estadio ¡Saludos, saludos allá! A los de 10 dólares ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinches codos! Ya se viene a sentar la estrella Ya se cansó Mira, la voltea Porque le da asco Que está toda mojada De las nalgas del otro güey ¡No, mames! ¡Qué asco! La voltea Para que no se ensucia De las nalgas del otro güey 17 a 12 Así empezaron 5 de ventaja Y así se ha mantenido Va ganando los Knicks Obviamente ¡Ahí está puto! ¡Eso! Dejadita, dejadita Nada más En lo que se hace En medio tiempo Les voy a presentar Esto que se llama El Hospitality Básicamente es como Un pinche hotel Toda la comida es gratis No se hable más Hay hot dogs Hay palomitas Hay golosinas Hay langosta Hay sushi Hay de todo Mira nada más Aquí puedes agarrar Lo que quieras ¡Qué ofertón! Hay cortes de carne Hay pastelitos También hay chupe Ese sí te lo cobran El chupe sí te lo cobran Todo lo demás Chingue su madre Tú entrale Tú pide Si los Knicks Son campeones De esta temporada Obviamente es por su dios El escorpión dorado Así pasó güey Así pasó cuando Fui a ver a los alebrijes De Oaxaca Que jamás habían ganado En su vida nada Fui el escorpión Y ganaron Se puso la camiseta Y ganaron el glitche campeonato Ahora los Knicks Escuchen mis pinches palabras Van a ganar la NBA No creo ¿Quién es tu equipo? Creo que Dallas Dallas Sí New York Me New York New York Ah bueno Un ratito me hablas güey Ahorita que se vaya tu francesito para allá Me dices qué pedo Soy un pinche galán Está pasando a las estrellas Que vinieron al partido No mames Con tampoco pinoles ahogan Aquí el famoso soy yo cabrón Aquí el famoso soy yo cabrón Al que me deberías estar atendiendo Con masaje Y en los pies Y todo el pedo Es a mí Olé Qué bonita Cómo te enseñé Barreta Huevo Huevo El pinche Barreta Anda desmotivado Nada más vio que vino El dios del internet Y se puso bien Pendejo Cabrón Huevo Mira aquí Si te pasa la repetición Entonces la gente Se le va encima Al pinche árbitro Cuando la caga Porque le regaló Un pinche tiro libre Mira Que se armen Los pinches chingadosos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada más me ven Y quieren Huele la fama Huele la fama A la gente Huevo Ya empezaron A regalar cosas Échame una camiseta No mames No mames Esa es mi camiseta favorita Mi camiseta favorita Es la regalada Carrosito Su pastita Todo Todo Para que te atasques Para que te atasques Para que Hay chocolate caliente Hay cafecito Hay para todos los gustos Para los que les gusta Más cargadito Todo Ahí está Chocolate caliente O cafecito O cafecito Voy a darle a la langosta Y al sushi Listo Son más pinches altos Que yo Cabrón Este güey Está muy encabronado Con todos Están todos de la chinga Yo les traduzco Pásasela Al pinche moreno Y el moreno Se la tiene que regresar Al moreno Para que la mete el moreno ¿Qué no entienden? Ay güey No mames A huevo Ahí está Santa Fe clan A huevo Nada perro No mames Bien hecho Bien hecho Buenas Buenas Los jugadores Ahí están saliendo Hasta aquí mi reporte Vamos ganando Como por 10 puntos Ahí van saliendo Los chaparros estos Hoy le han tenido Dos o tres facilitas Porque ya llevan Como 10 puntos de ventaja Pero apenas es el primer tiempo Así que Vamos a Bueno Dos cuartos Llevamos dos cuartos apenas La carne de burro No es transparente Siéntense Nosotros también pagamos Nuestro boleto Vamos Entonces No se sientan Estos güeyes Qué pedo Siéntense La chingada 76 a 59 Ganando los Nis Y tira Toma Huevo Huevo No luchen A la estuche Jaja Ahí está Los concursos De los pinches aficionados Está bien pendejos Aburrido Vaya No me No me Ni la llegan Cabrón El entrenador Ya está cabronado Dijo A ver güey Vamos perdiendo Tenemos que desquitar la nómina No vamos a poderle dar la vuelta a esto Ni pedo Pero ustedes hagan como que me ponen la atención Ay ternuritas Piensan que pueden ganar Va a firmar las camisetas Acá mi compadre Mira Son de los Knicks Y está firmando las camisetas Porque son de los chavitos estos Que buen pedo Pero si ya regresamos Ya regresé Ya Pueden estar más tranquilos Ahí con Superman Oh mames Si tragué como campeón Eché como unos 5 kilos de langosta Unos 45 piezas de sushi 15 helados Ya después de plato fuerte Ya después de plato fuerte Una carnita Comí como cerdo Ahorita vemos que no nos tomamos de aperitivo ¿No? ¿O qué pedo? Venga Faltan 7 minutos para que se acabe esta madre El marcador 90 puntos a 73 Como se los dije La tienda es muy cabrona Casi 20 puntos de diferencia Acerca 76 a 90 76 a 90 No bajan las manos Estos cabrones Ya van a hacer 3 veces seguidas Que anota Dalas Sin que estos culeros respondan Ay no la cagó también Venga venga Uy Hasta acá cayó Fue mi cuenta señoras y señores Niños y niñas súbditos y súbditas A ver si la mete A ver si se la mete Eso Peluche en el estuche Un minuto en el reloj A punto de ganar los Knicks Viene el escorpión dorado El dios del internet Al Madison Square Garden Y ganan los Knicks ¿Coincidencia? No lo creo Venga 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 Un minuto en el reloj Y ganan los Knicks Vámonos al after Vámonos al after Vámonos al after Toca un dios Toca un dios Toca un dios Eso Así Así Chócala Chócala Buena 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 Eso Chido la balla Chido, 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 a huevo Eso, venga Ahí viene la estrella, cabrón Tú eres el chingón, hermano Chido A huevo Esa huella es el bueno Buena, buena, vino Nueva York Surditos, así es como llegamos Al final de una nueva aventura del escorpión dorado En el Madison Square Garden, sí Y nada, les da buena pinche suerte, güey Gracias a mí ganaron, obviamente, cabrón Y no se pierdan más de los pinches videos del escorpión dorado Suelto, ¿eh? Y también del escorpión al volante Vienen un chico de cosas chingonas, güey Así que, echenle ganas en la vida Y todos los días, recenle a quien quieran Para que un día me encuentren Y tengan el privilegio de que su dios, el escorpión dorado Les brinde una mirada ¡Nos vamos! ¡Polucho no lo estuche! ¡Polucho no lo estuche! ¡Polucho no lo estuche! ¡Polucho no lo estuche!